Buenos días, ¿cómo amanecieron? Todavía tienes corazón de niño Claro, claro Y bueno, en Instagram ya me están tomando aquí fotos No han tenido un payasito Ni funifá, necesitan un payasito Ni funifá Bueno, siempre vamos a tener, a necesitar La presencia masculina Dentro del grupo, porque son nuestros Técnicos de audio La gente que está atrás Pues que comparte con uno En diferentes modalidades Pero a nivel De payasitas, pues No sé, se me ocurrió hace 40 años Que soy femenina Bueno, pero ya me pueden incluir Por favor, me pueden incluir Sobre todo porque Te gusta la música y tal Puede ser nuestro DJ, no hay problema Ah, bueno, ¿viste? Perfecto Me encanta eso Cuéntanos un poquito esta nominación para los Latin Grammys Que es una celebración Que toda Venezuela Tiene con el disco Dum Dum Dara Ahorita acabamos de escucharlo Y parte de la canción Y qué fino, qué chévere Que ustedes 40 años dándole Trabajando arduamente Obtengan esta nominación Para los Latin Grammys Bueno, claro Para nosotros pues Es un orgullo Poder Este Recibir esta nominación En nombre de Venezuela Porque yo digo Que esto se lo debemos Es a Venezuela Por creer en Nifunifam Por estar 40 años Vigente Como quien dice Se dice rápido Pero es bastante complicado Sobre todo en el Atlántico Y agradecemos a todos Los que están Dentro de la academia A la academia Como tal El habernos dado La oportunidad De estar dentro De los 5 discos Mejores del mundo De la música Latina Eso para nosotros Además de un orgullo Es un compromiso Es un compromiso Para Para seguir en la misma línea Y para Estar siempre Produciendo Para Para los niños Lo más importante Del futuro De un país Si Y que bonito es Que En 40 años Obviamente Por ejemplo Yo Que crecí con ustedes Ahora Una nueva generación Está creciendo con ustedes Yo le pongo a mi chamo Las payasitas Nifunifam Y Y es una alegría Verlo cantar No solamente Kikiki Alibombo Todas las Las super conocidas Sino Ahora las nuevas Como Dundara Que incluso Me encanta Porque el baile Hace que De alguna manera Nosotros tengamos Que mover Todo el cuerpo Y Y Las articulaciones Y es algo Super encantador Yo lo veo por Youtube Y es Fenomenal Bueno Siempre Nifunifam Desde el primer día Ha buscado Educar A través de la música Y de la recreación Siempre hemos estado No te puedo negar Que Desde hace unos años Para acá Hemos sido un poquito Más enfáticos En lo que significa La preparación De la motricidad Gruesa Lo que significa La memoria regresiva Y progresiva La parte cognoscitiva La memoria inmediata Todas esas cosas Se están trabajando Ya con más Con más fuerza Con más energía ¿Por qué razón? Porque bueno Porque si bien me preguntas ¿Qué diferencia Tiene el niño De 1984 Al 2024 Y ya tiene lo mismo Tiene su misma esencia Necesita ser atendido Necesita amor Necesita respeto Necesita muchas cosas Para poder tener Una autoestima Dura y saludable Pero la diferencia Está en las redes En las redes Donde de repente Papá Con un poquito De facilidad Y tranquilidad Le pueden entregar Un celular O una tablet Y el niño Pues cada vez Siento que tiene Menos movimiento corporal Y menos memoria Porque todo se lo puede Preguntar a Google Así es ¿Sí? Entonces hay que Trabajar un poquito De eso Porque es importante Para el futuro De mañana Porque para hacer Las máquinas Hacer los programas Hacer la inteligencia Se necesita Un cerebro muy hábil Y hay que alimentarlo Y el futuro de eso Son nuestros niños A nivel mundial Así es Entonces Perdón Divertir y jugar Son sinónimos Para Nifunifan Así es Así es Y es algo Súper bonito Que ustedes siempre En sus letras Han Nos han enseñado Cosas Porque es Parte también Fundamental De Nifunifan Enseñar No solamente Tener algo Divertido Sino que Te pone Hasta pensar Por ejemplo Con Alibombo Mi arma Que era un Alibombo Y tú dices Que como Un niño Abre la creatividad ¿No? Se pone creativo Pensando En que era un Alibombo Combo Claro Por eso es que La memoria Para nosotros Trabajarla A nivel de memoria Y de cuerpo ¿Verdad? Es importante Porque el niño Antes de los 10 años Tiene una capacidad De imaginar Cosas con mucha fantasía Tiene una capacidad De transmitirlo Con mucha fantasía Y poder crear Por eso es que Los cuentos En teoría Se dice Que se dirigen A los niños Precisamente Por eso Hay que tener cuidado Con todas y cada Y siempre Y siempre Hemos tenido cuidado Desde el día Número uno Esta es la producción Número 31 Ava Producción De Nifunifan Donde tenemos Producciones A nivel del mundo Tenemos producciones Hechas en Colombia Hechas Hechas en México Te voy a dar algo Que seguramente No lo conoces Pero Tenemos una producción Hecha en Quebec En francés Hay muchas Muchas cosas Donde Nifunifan Ha tenido que Llegar E introducirse Vuelvita Repito Gracias a nuestro país Y a su confianza Y a su amor Donde podemos llevar Nuestra música Tradicional Nuestra música Este Proactiva Para los niños A los niños Les gusta el reggaetón El sonido del reggaetón Nifunifan Canta el reggaetón Si Pero la letra Está hecha con propósito Así es Así es Y ahorita Bueno Estábamos escuchando Una canción Que hicieron Con Olga Tañón Y también Tienen canciones Con Oscar de León O sea Ustedes Se han buscado Incluso En estos 40 años Reinventarse De algún aspecto Porque ahora Tienen Bueno Ahora no Tienen como 3-4 años Con su canal En Youtube Donde Están trabajando Arduamente Unos videos Super espectaculares O sea Han ido Ya no el long play Que yo tengo en mi casa Sino ya A Youtube Claro Hemos ido Paso a paso Si Definitivamente Este Hay muchas cosas Que todavía Están en la palestra Para poder presentarte Nifunifan Pero si Es importante Que nuestro trabajo Nunca Ha dejado de hacerse Ahorita Actualmente Te podemos decir Que la agrupación Tiene Tres sedes Por decirlo así Ok Tiene Para que no existe Ninguna confusión Nifunifan Tiene una sede En Caracas Tiene una sede En España Y una sede En Estados Unidos Todas están dirigidas Por esta persona La sede De Nifunifan En Venezuela Está dirigida Por Lucy González Que lleva la peluca Morada Ok La de España Está dirigida Por Iliana Gutiérrez Que lleva la peluca Arcoiris Y la de Estados Unidos Está dirigida Por mí Pero yo tengo Mi coordinadora Universal Es decir Que me ayuda A coordinar Los tres países Que es Karim Ríos Y Karim Lleva la peluca Azul Azul Ajá Así es que vamos Nosotros trabajando Y coordinando La oficina central Queda en Estados Unidos Pero eso no quiere decir Que la presencia No esté En cada uno De estos países Y menos en Venezuela Que es nuestra casa ¿No? Por favor Por favor Que más Que cantarle A todos estos niños Venezolanos Siempre Sus canciones Vamos a escuchar Y quisiera Hacer un Abre bocas Antes del siguiente tema Y si me permites Por favor Vamos a quedarnos Un ratito más Conversando Y es que Yo hace unos No sé Unos mesecitos Con mi chamo Yo tengo un chamo De dos años Y él me dice Papá Ponme los meñiques De la casa Sana 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 Y yo Sana Sana Los meñiques De la casa Y estos son Un par de chamos Youtubers Que tienen aproximadamente Siete millones de vistas Cada video Y yo Sana Sana Pero esta canción Y yo me pongo A cantarla Y mi chamito Así como que Porque tú te la sabes Y yo Ya va hijo Déjame contarte Una historia Esto es de las payasitas Ni fun y fa Y ahí empecé A darle Para que Si te gustan los meñiques Te tienen que gustar Las payasitas Y efectivo O sea Gracias Qué fino que Como Youtubers O chamos nuevos Están usando Sus canciones Para También Darles Esa Nutrición Por llamarlo De alguna forma A los niños De hoy en día ¿No? Claro Eso me parece hermoso En este caso Los meñiques De la casa Están ubicados En México Pero son venezolanos Ah son venezolanos Ah no sabía Yo pensaba Que eran mexicanos Yo los tengo revisados A toditos Oh que bien Pero son hermosos Son hermosos Hacen un trabajo Muy lindo Son esposos Y bueno Pues trabajan En pro y en beneficio De la infancia Y hacen sus covers Me parece muy sano Y muy bonito Ni fun y fa También ha hecho Muchos covers En el mundo Como Por ejemplo Gaby Fofoy Miliki Por ejemplo Este Don Pepito Y Don José ¿Por qué? ¿Por qué ocurren Estas cosas? Este Ya claro Ya ni fun y fa Tiene un potencial Un poquito diferente Pero ¿Por qué ocurren Estas cosas? Porque los temas infantiles No se pronuncian En el radio No te los promocionan Ni siquiera Como dicen En Venezuela Y la payola Tampoco O sea Nunca lo hemos intentado La verdad Pero existe ese medio Para poder promocionar Un tema Claro Al no poderlo promocionar De esa manera Afortunadamente Hoy en día Existen las redes sociales Pero antes El tema se promocionaba En cada presentación En cada En cada fiesta Exacto Eso era muy Cuesta arriba Pero muy cuesta arriba Pero bueno Entonces Utilizábamos temas Ya conocidos Por las mamás Por los abuelitos Las tías O las maestras Y así Íbamos avanzando Pero ahora Gracias a Dios Existen las redes No sé si es muy bueno O menos bueno Pero están allí Están para que trabajemos Están para que Para que podamos tener Un amplio espectro mayor ¿Verdad? Para poder llegar al mundo Y para poder Como dicen las abuelitas Que viven en otros países Oye Qué bueno Que les puedo poner Las canciones de ustedes Porque yo estoy En un país Como Australia Donde habla solamente inglés Y mis nietos Hablan inglés Y se han sentido motivados A hablar español Por las canciones En Ifonifam Y yo creo que Un venezolano No importa Donde se paren el planeta Un buen venezolano Tiene que darle a entender A sus hijos De dónde vienen Sus raíces Me entristece demasiado Escuchar a una abuelita Con los ojos aguados Y la voz cortada Que me diga Ahora puedo comunicarme Aunque sea cantando Tus hijos Siempre van a aprender El idioma Donde estés Pero tienen que amar El idioma De dónde vienen Conocer sus raíces De dónde vienen Sus cosas Las bondades Del país De dónde es su mamá O de dónde es su papá Las bondades Y el amor De dónde creció Las bondades Y el amor De una comida Tradicional O una época navideña Eso No se debe de olvidar Y esa es nuestra Día a día Para el mundo entero De habla hispana Así es Gracias Gracias por eso De verdad Qué hermoso Vamos a escuchar Obviamente La canción Que todos nos cantaban Cuando nos caíamos Esto es Sana sana Colita de rana De los meñiques De la casa Ahorita Pero oficial De las payasitas Ni fun ni fa Venidos a los meñiques En la casa Yagna Una pregunta Que siempre Yo he tenido No sé Ustedes En algún momento Hubo una especie De competencia Con otros cantantes Infantiles Es decir Con Juan Corazón Con Poppy Hubo algún tipo De competencia Malsana O siempre Se veían Por ahí Y eran Panas Bueno Te voy a decir Que jamás Hubo problemas Con nadie Siempre En Venezuela Pues nada Haber compartido Con Juan Corazón Haber compartido Con Poppy Haber compartido Con otros artistas Nacionales Que de repente No tenían Un nivel tan alto Pero poder compartir Fue muy hermoso Y creo que eso Forma parte De uno de los valores De mi fun y fa Al igual que compartir Hoy en día Con Tatiana Con otros artistas A nivel internacional Un dos tres Andrés Con Clara Luna Con todos estos Artistas internacionales Que nos felicitamos Nos damos la mano Nos enorgullecemos De lo que vamos haciendo Y que cada uno Pueda trabajar En su territorio Y catapulcar A otros países Yo creo que eso es hermoso Yo Esa competencia No existe musicalmente El productor Si se junta En la competencia El productor Pero emocionalmente Mi fun y fa No debe hacerlo No debe de perder Su norte Debe enorgullecerse De que después De 40 años Todavía pueda seguir Gente y grupos Agrupaciones importantes Como que te digan Yo te sigo Yo quiero cantar Un tema de los tuyos Que tengo que hacer Para poderlo cantar Yo creo que Que esa parte Es muy linda Y la debemos de mantener Por expectations Es la esencia De mi fun y fa Claro Y han tenido Esas conversaciones Por ejemplo Me hablaste ahorita De Tatiana O con los mismos Meñikes o con Luli Pampín de Argentina, ¿han tenido conversación para hacer algo juntos? Sí, yo sé que la oficina en parte de producción ha conversado con alguno de ellos, no te puedo dar ahorita pero en el momento que lo sepa con mucho gusto lo voy a hacer nos vamos a mantener en contacto para irte dando las primicias que van ocurriendo. Por favor, me encantaría Ok, y bueno sí sé que viene algo ahí, como dicen, se está cocinando algo interesante por ahí algo muy bonito Ahorita me comentabas fuera del aire que Ciudad Bolívar para ustedes fue una plaza importante ¿Qué recuerdas de alguna de esas venidas acá a Ciudad Bolívar? Bueno, mira recordar como que planificadas para hacer una función y tener que hacer dos por ejemplo porque quedaba mucha gente afuera pero yo creo que la más importante que no solamente en Ciudad Bolívar en toda nuestra linda Venezuela es su gente es su gente sana es su gente hermosa fiel que te acompaña que comparte sus anécdotas que te presentan las abuelas a sus nietos porque su mamá no pudo llevar al niño o que el niño te cuenta con qué champú te lavas tu peluca está claro o vives en la misma calle donde tiene la casa santa cosas así entonces creo que Venezuela entera y Ciudad Bolívar es uno de los lugares importantes para el infonifano porque siempre hemos estado como dicen en el buen vocabulario reventándola de la calidad gracias a ustedes que bien que bien de verdad muchísimas gracias Yagna por compartir estos minutitos con nosotros y obviamente quiero la pregunta a un millón ¿qué vas a decir cuando ganes el Latin Grammy? para ti Venezuela así es qué bello es tuyo Venezuela es tuyo es tuyo y todo el que tenga un corazón de rutina está nominado en este momento que bueno nuestras redes son nifunifano oficial para todos llámese Instagram TikTok Twitter todas estas que ahora es X para todas para todas para todos nuestros canal de YouTube Payasitas nifunifano oficial para todos siempre estaremos allí entregando nuestro cariño nuestro trabajo con un gran equipo atrás como te comenté hace un rato que hace el mejor esfuerzo para que ustedes los papás se sientan seguros y cómodos de lo que sus niños no solamente pueden escuchar sino también pueden ver así es así es gracias Yagna de verdad por compartir un ratito con nosotros por tomarte el tiempo y hablar con nosotros y por estos 40 años de alegría o sea no me queda más que decir gracias porque yo fui ese niño que en el estadio mi mamá me llevó a verlas y yo fui uno de esos niños pegando gritos que seguro que tuvieron que seguir la segunda función y yo también estuve así que gracias gracias de todo corazón y bueno enhorabuena por ese por esa nominación y obviamente porque esa victoria será de ustedes bueno será de nosotros dígalo así de nosotros de todos de todos nosotros porque bueno bueno un abrazo Kande y gracias por tu invitación te queda bella esa peluca 8.34 minutos mira vamos a escuchar un tema musical de las payasitas es el track número 9 de su disco Dum Dum Daran como Yagna ya lo dijo obviamente orgullosamente venezolanos y este es un tema que le cantan a Venezuela a nuestro hermoso país se llama soy Venezuela y suena por capital 99.9 FM las payasitas ni fun ni fa